Aunque parecen fotografías de principios del siglo XX, fueron sacadas en pleno año 2008. Con los 15 kilos de su cámara minutera al hombro y su trípode, Manuel López llega cada fin de semana al Paseo Yugoslavo para tomar sus fotos al minuto, tal como lo hacían los llamados fotógrafos minuteros desde 1920. Ya, chiquillos, más a la izquierda. Eso, ahí. Ya, atento acá durante un segundo, sin moverse, mirando el pajarito. Cinco minutos después de que el pequeño laboratorio portátil hizo su trabajo, la fotografía está lista. Empecinado en conservar una tradición histórica de Chile, pero especialmente de Valparaíso, Manuel López restauró una antigua cámara de cajón y comenzó a sacar sus fotos al minuto. Bueno, yo me hice esta cámara porque la viuda del fotógrafo la estaba botando. Esta cámara pertenecía al maestro Lago de Renca, en Santiago, y el día que ella la estaba botando, yo justo estaba pasando por el lugar y me hice de ella. La compré, empecé a restaurarla, y yo conocía de anterioridad al maestro Lago, su familia, su trabajo, porque él asistía a mis cumpleaños, a las fiestas familiares en mi casa. El año 2005 decidió radicarse en Valparaíso, cuna de la fotografía en Chile. Es en la capital cultural del país donde quiere irradiar su arte al mundo. Decidí llegar a Valparaíso por las potencialidades que tiene la ciudad, al ser nominada Patrimonio de la Humanidad, Capital Cultural de Chile, y esa potencialidad yo creo que me ha ayudado a sacar adelante mi trabajo, sobre todo en miras del Bicentenario. Siento que esta ciudad puede ser un ejemplo cultural para el resto del país si nos lo proponemos todos y todos aportamos con algo. Manuel vive la fotografía como el proyecto de su vida. Hoy no solo saca fotos, sino además lleva un amplio registro de su trabajo. Enseña el oficio a los niños y quiere formar una agrupación con los cinco minuteros que quedan en Chile. La idea de hacer una agrupación de fotógrafos minuteros es hacer un levantamiento, al igual como se hizo con los organillos en Chile, saber quiénes son los propietarios de estas cámaras, en qué condiciones se encuentran, hacer propuestas de intervención, si requieren intervención, restauración, lo que sea necesario. Desde aquí al Bicentenario, la idea es tener un registro acabado del levantamiento que te decía, de un levantamiento de, ojalá, de todo Chile, de quiénes son los propietarios de estas cámaras. También poder ofrecer el servicio a los archivistas, conservadores, bibliotecarios, que tengan en sus bibliotecas negativos de este tipo de cámaras y que sean necesarios positivar para así ir complementando el Archivo Nacional Fotográfico. Y también la idea es hacer valer y respetar el trabajo de los cultores, los cultores populares, que son las personas que ejecutan este trabajo, porque es bien complejo o no tiene ningún sentido rescatar este tipo de maquinaria, este tipo de elementos que forman parte de nuestro patrimonio, si no se resguarda a los personajes, a las personas que hacen posible este trabajo y que forman parte del patrimonio inmaterial. Pese a los avances tecnológicos, Manuel López continúa caminando por las calles de Valparaíso, con los 15 kilos de su cámara minutera. Es en cada toma donde logra revivir este antiguo oficio y hacer un poco de historia.